Esta la mañana tuvo un poquito más copa. La de la mitad, la de la mitad que es doble, la de la mitad que es doble. Esa, esa, no tanto, no tanto, no tanto. Ahí está, a este lado, a este lado. Cójalo, cójalo. Más, más, más para este lado, más, mucho más, mucho más. ¡Ácale! ¡Dale, dale! Todavía se puede, todavía se puede. Reme, 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 si no, el centro nos para.